Hay bastante diferencia Tenemos Sí, pero con dos ya Tenemos que hablar de Team Solo Quirbo Y tenemos partidas analizadas Con RiffAnalyst RiffAnalyst.com barra es Que también patrocina aquí La partida entera la dejamos para el deleite y disfrute de la gente que lo vio en directo Eso es Tesrak, ¿cuál es la primera jugada que nos has traído? Cuéntame La primera jugada es un play mecánico de Cabra Súper elaborado, que lo vamos a ver ahora En el que, bueno, estás tú ahí limpiando medio como puedes Si Cabra te usa Tenemos tres enemigos con muy poca vida y Cabra llega con las Home Wars ¿Vale? Va a aportar Tu apoyo de pivote para usar la W Y de ahí la Q al Tamkench Entonces esto lo que va a hacer es darle La entrada y va a saltar Va a matar a Tamkench, ya está ahí bien Y ahora va a hacer un play mecánico brutal porque Flash R Con el daño de la patada se va a cargar al Nocturne Y puede Matar también luego a la Jinx, con lo cual Una triple para intentar hacer el comeback Y lamentablemente tenemos tenido que cortar el audio Pero ahora se escuchaba En el refino argot de Cabra Comedme los huevos Para coronar la jugada Es que lo mejor de esta jugada Yo no sé por qué pensaba que fue en bot Porque yo estaría spreefuseando con el Malphite Ahí está Sí, estás ahí en tu isleta Estabas en top, eh Pero fue justo después de matar al Yasuo, me parece Había un Yasuo en otro equipo Sí, vale, está muerto Que... Bueno, tú Sí, sí, el Flash R de Cabra Bueno, pero es que lo bueno es el audio Lo bueno es el audio Comedme los huevos está bastante bien Comedme los huevos Muchísimo, tío Muchísimo, tío Yo quiero decir que al final acabé carrileando esa partida ¿Vale? Puede quedar claro esta... Esta fue la única que ganamos el otro día Pero mi verdad es Al final carrileando ¿Qué... qué define eso? Ah, por cierto Porque hay que cumplir también Hay que cumplir un cupo en el programa De meterse con el becario Mientras todo esto pasa Y Establa está muerto ahí en medio ¿Por qué? ¿Pero qué quieres vuestro coach? Y ese tipo de setup que han montado ¿Esto qué es? Vamos a ver No preguntes, no El Oden Eh... Vámonos Tenemos... Ostias Tenemos otra Tenemos otra jugadita más Tenemos otra jugadita más Que vamos a sacar Vas... Vas... A carajo sacado, Juste Hay que hacer las cosas con tranquilidad Con la tranquilidad es lo que más se valora Si yo no entiendo que la tranquilidad es lo que más se valora Eh... Esto... Esa partida estaba con Sibir Ya está, el quinto objeto no pude hacer daño Pero... Ah, por cierto Hay una hoja en Reddit Donde se ponen a analizar un poquito El daño que haces a un campeón Según la armadura, tal Con la nueva build Y... Lo digo para los curiosos que sean ADC ¿La nueva build de qué? De los cuatro ítems de... Con los distintos ítems y demás Es un texto que son seis o siete páginas En donde se pone a decir Si gastas 7.200 de oro en este parche 7.200 de oro en el anterior Y... Y tal Y empiezas a hacer una comparación De cuánto daño hacía, etcétera Lo digo para los que seáis ADC Son datos que a mí me resultan bastante curiosos Así que... Yo vi una gráfica de Sácaraz Que era la típica del daño del crítico Según... Sí El minuto Cuando sobrepasaba una a la otra y demás No me fijé mucho porque estaba de viaje Pero por ahí tiene que andar A mí me resulta que estaba de viaje Y... Dime ¿Alguna conclusión? La conclusión es que con 7.200 de oro aproximadamente Si no me falla la memoria Eh... El daño que da... 5.25 más o menos Porque tienes como cierta cantidad de oro Y no sabes en qué gastarte Para construirte algo Que te sea de utilidad Mientras que antes El oro que utilizabas Sí que te... Sí que te servía para comprarte algo Que te completaba la wheel O sea que te voy a... Que el wheel Que el wheel pasa para decir 7.200 de oro Digamos en resumen Que no es el más óptimo ¿Vale? Para que lo entendamos Son dos objetos y medio Para que se entienda Algo así Control Tenemos la siguiente jugadita Sí ¿Ves? Vamos a jodgarle Hemos visto una buena Ahora toca una mala Jejejeje Pues no sé cuál es Porque hubo tantas ¿Has visto alguna mala? Toca ahora la mala Tezrak Dame un segundo Porque estamos aquí Con el martillo pilón De los obreros O sea que Se viene el Ragnarok Vale Escúchame Vamos a ver Uh ¿De qué vi yo eso Hago el otro día? No sé ¿De un martillo pilón Del Ragnarok? No En Full HP En Full HP Buen programa Por cierto Anécdota Muy breve Hoy hemos entrevistado A los desarrolladores De Moonlighter Y nos han dicho Que ven el programa A lo que hemos llegado Y que tenían Adelor al lado Y he dicho Pues dile Eso ya no sé Si lo Bueno ¿Lo ha dicho en el programa? No Pero me da igual Un saludo Porque es el secreto De Sumario Sí Uh Buenísimo Control Lo tenemos ahora Tezrak Hola ¿Cuál es la segunda jugada Que nos has traído? La segunda jugada A ti te va a sonar Porque es un momento En el que te vas a arrepentir Del click que hiciste Entonces Si podemos verlo Si podemos verlo Necesito más referencias Te has dicho algo Te has dicho algo De pillar un Yasuo Igual te suena A ver ¿Esta cuál es? Esta es la que vas a hacer El pick sobre el Yasuo ¿Vale? Y vas a forzar Uno contra tres Hasta ahí Todo bien Porque tenéis un montón De CC Pero llega la Jinx Con el Huracán Que pega bastante Y tú vas a comer Bastante daño Entonces En un momento dices Vale Si pega mucho Me alejo Te vas a equivocar Al click El personaje Se va a dar la vuelta Y le vas a regalar Una kill a Jinx Bastante bajísima Y porque llega aquí Cardenete con la R Y la manta Que si no Cabra estaba a 200 de vida Y la Jinx Pilla los regreso Yo tengo una pregunta En esta play El escudo que te has tirado Era para parar Algún tipo de habilidad Externa al video Los cohetes son habilidades Vamos a ver Vamos a ver Yo que sé Yo le doy por si acaso ¿Vale? Para que luego no haya Algún tipo de error Lo que yo no había visto Era donde le daba click Y para 8-3 Y usted Para los haters Es verdad Iba a 8-3 Lo que yo no vi De hecho iba a 200 260 farm En 33 minutos Está bastante bien Para la puta mierda que soy Una vez dicho esto Yo no me había dado cuenta De donde había clickado Que había clickado a mordor A mí eso me pasa también Porque no clico cerca Le doy El muñequito me hace el camino solo Y me voy a mordor Pues soy subnormal Y por suerte el juego Ya cambió el tema del passing Pero antes era un cachondo Cuando hacía Chris en los mapas Hacía un camino que era como Pero tío De puto recto Luego ves jugar a gente buena Rollo faker La típica jugada esa mítica De la Oriana Están activando toda la habilidad De Cix y demás Que va clickando Al milímetro del personaje Para que no tenga ese tipo de problemas Por eso se juega En modo ventana chavales Ahora Para que no tenga esa mítica